Namasté, bienvenidos a mi canal, soy Patricia, soy profe de yoga y hoy vamos a hacer un tutorial sobre los bandas. En este tutorial vamos a estar hablando de cómo reconocer los bandas, qué son, su definición. Vamos a ver cómo los bandas van a activar zonas físicas, pero también van a estar trabajando a nivel sutil en nuestro cuerpo pránico. También vamos a ver cómo van a ayudarnos a reconocer nuestro mundo interno, nuestro cuerpo interiormente, trabajando sobre nuestras cavidades y dándonos herramientas para lograr una ascenso-percepción correcta de nuestro interior. También vamos a estar hablando de sensaciones burdas y sutiles, cómo poder trabajar y cómo poder superar esas sensaciones burdas que tenemos cuando comenzamos nuestra práctica de yoga y paso a paso camino hacia el reconocimiento de las sensaciones más sutiles, las cuales nos van a ayudar a entrar en un estado meditativo. También vamos a estar viendo algunos ejercicios para lograr reconocer y activar esas bandas y poder trabajarlos. Con el ajuste de las bandas, lo que hacemos es manejar el prana, que es la energía vital, adentro del cuerpo. Según la filosofía del yoga, nuestro cuerpo, tenemos el cuerpo físico y también tenemos un cuerpo sutil, que está dentro de nuestro cuerpo físico, dentro de nuestro, pero es intangible. No se puede ver, no se puede tocar, pero se puede sentir. Este cuerpo sutil está formado por la energía vital, que es la energía que respiramos o que tomamos de los alimentos, o del sol, o bueno, el prana en general tiene un montón de formas de ingresar en nuestro organismo, en nuestro cuerpo sutil. Este prana, esta energía va a empezar a circular dentro del cuerpo, de manera que nosotros la podemos dirigir. ¿A dónde queremos dirigir el prana? Tenemos tres bandas. Estos tres bandas están ubicados sobre la columna vertebral, ¿sí? Y lo que van a hacer es acumular el prana especialmente en la columna vertebral. En un canal central, que se dice que es el canal donde, el principal canal donde circula prana, que se llama suyumna. Entonces, el suyumna es un canal que está ubicado en nuestra columna vertebral, y por este canal va a circular el prana. Va a subir y bajar, cargando de prana el canal. Es como si cargáramos una batería. Imagínense que en nuestro cuerpo hay una batería, con los polos, arriba y abajo, y en el medio, circulando el prana, se va cargando. Vamos a usar estas tres bandas para dirigir el prana, no solo dentro de este canal, sino, dependiendo de en qué postura nos encontramos, vamos a dirigir el prana a cierta parte del cuerpo. Las tres bandas son, mula banda, que se ubica en la zona más baja del perineo, que es el suelo de la pelvis, aquí debajo, entre la zona del ano y los genitales. En el medio hay una zona muy pequeña, que se llama el perineo, donde hay unos músculos muy pequeños, que son los que nosotros vamos a activar. En el plano físico activamos la musculatura, pero esto en el plano sutil va a activar estos canales, estos nadis y va a dirigir el prana. También, este lugar del perineo es un lugar con muchas terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas se van a activar cuando nosotros sostenemos la musculatura y de esta manera se va a activar el sistema nervioso simpático y parasimpático. Lo que va a hacer es un equilibrio entre nuestros sistemas nerviosos, el sistema que está más activo y el sistema que nos sirve para ir a un estado de relajación. Entonces, cuando nosotros activamos ambos sistemas, sistema simpático y parasimpático, nos colocan un estado nervioso, un estado mental ideal para la meditación, porque es un estado equilibrado entre la parte activa y la parte pasiva. El segundo banda se llama Udiana Banda y está ubicado a la altura del abdomen debajo del ombligo, la musculatura que está por debajo del ombligo entre el perineo y el ombligo. Esta musculatura también se activa, se sostiene y lo que hace principalmente Udiana Banda es dirigir el aire hacia arriba. Udiana significa volar hacia arriba, por lo cual cuando nosotros activamos Udiana Banda nos va a dar una sensación de elevación, nos va a dar una sensación de movimiento hacia arriba. Es porque este banda lo que hace es activar el diafragma y trabajando con el diafragma lo que hace es aumentar la presión del aire en el tórax, la presión interna del aire. Entonces, de esta manera, con Mula Banda y Udiana Banda, nosotros vamos a empezar a percibir lo que me gusta llamar el mundo interno. Así que sería tener senso de percepción de nuestro interior, del interior de nuestro cuerpo, de las cavidades. Tenemos la cavidad abdominal, la cavidad torácica, la cavidad pélvica. Estas cavidades se pueden expandir. Mediante el uso de los bandas, nosotros vamos a estar activando estas zonas que tienen terminaciones nerviosas y además vamos a estar expandiendo nuestro cuerpo internamente, lo cual nos va a dar nuevas sensaciones. El tercer banda se llama Yalandara Banda y se encuentra en la zona de la garganta, de la glotis. Y es como el banda que cierra arriba el canal. Así dijimos que abajo teníamos Mula Banda cerrando el suelo del canal y encima de él Yalandara Banda, arriba, en el tope. Entonces, de esta manera, nosotros lo que hacemos con estas dos bandas, Mula Banda y Udiana Banda, perdón, Mula Banda y Yalandara Banda, vamos a activar el Prana dentro del canal central que se llama Suyuna y acá el Prana va a subir y bajar. Y así es como activamos la energía pránica. Por otra parte, necesitamos de Udiana Banda que es el que va a activar ese movimiento, el movimiento del Prana internamente. Hoy en la clase también vimos una cuestión y un tema que es las sensaciones. Yo les comentaba que el tema de dirigir el Prana dentro del cuerpo tiene que ver con la percepción de ese Prana que vamos dirigiendo internamente, tiene que ver con las sensaciones sutiles. Son sensaciones sutiles, sensaciones que no se perciben fácilmente. Como que hay que hacer un trabajo de conciencia para llegar a percibir esas sensaciones que son muy suaves. Hablamos también de que había sensaciones burdas. Hay sensaciones que son fuertes, burdas. Estas sensaciones son las primeras que sentimos cuando empezamos a practicar. Tienen que ver con los dolores en los músculos, en las articulaciones, con los estiramientos de los músculos, con las presiones en los órganos. Todas esas sensaciones fuertes que vamos sintiendo cuando estamos practicando, son las primeras sensaciones con las que vamos a lograr un mapa nuestro. Un mapa de senso perceptivo. Es un mapa de reconocimiento de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y articulaciones. Pero esto es una etapa de la práctica. En la primera etapa trabajamos estas sensaciones burdas. Una vez que pasamos por un proceso, nuestro cuerpo se empieza a desbloquear. Ahora, junto con la respiración y las asanas, vamos desbloqueando, aflojando, ablandando el cuerpo. Vamos abriendo las articulaciones. Y todos esos bloqueos que estaban y que provocaban dolor empiezan a desaparecer. Y recién entonces es cuando podemos percibir estas sensaciones más sutiles de las que les hablaba. Que tienen que ver con el prana. Estas sensaciones sutiles tienen que ver con tomar una conciencia de hacia donde dirigimos el aire como si tocáramos el cuerpo. Esto es lo que yo les comentaba. Que la sensación es que uno va tocando diferentes partes del cuerpo con el prana. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la postura, en una postura de flexión hacia adelante, como sería una pinza, vamos a sentir que el prana lo dirigimos hacia la parte posterior, hacia la espalda. Entonces se va a sentir en la cintura, en la espalda superior, en las dorsales. También se puede sentir en los glúteos y también se puede sentir en toda la parte posterior de las piernas. Entonces, en una postura como la Pachimottanasana, lo que voy a dirigir el prana a tocar con esa sensación de tocar, me refiero, es como si tuviéramos una mano acá, pero en realidad la sensación viene desde adentro, a llenar esa zona de aire del prana. Entonces, en una flexión adelante, vamos a dirigir el prana hacia la parte posterior del cuerpo. En cambio, en una postura donde tenemos que abrir, expandir el pecho, tenemos que expandir el pecho, o arquear la columna, hacer una retroflexión, el aire lo vamos a dirigir hacia la parte frontal del cuerpo. Para poner un ejemplo, urbamukha, inhalo, fíjense, el aire va a ir hacia el pecho, las costillas, se va a expandir. Es como si tocara, la otra vez lo dije también en una publicación, el centro del pecho, con la respiración. Y así, en todas las posturas, en cada postura, en un triángulo, en una postura lateral, lo que voy a tocar son los laterales del cuerpo, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. Triconasana. Acá el prana lo voy a dirigir especialmente a esta parte del cuerpo, a la cintura, de manera que se abra y se extiende. Y con ese prana vamos tocando y dando vitalidad a esas zonas. Ahora vamos a hacer unos ejercicios que son para trabajar el tema de las bandas, ¿sí? Para poder sentirlos y enfocarnos en cada banda por separado, ¿sí? Vamos a empezar con mula banda, ¿sí? Mula banda dijimos que estaba en la zona del perineo, en la base de la pelvis, y dijimos que hay una zona con músculos, estos músculos son pequeños, y lo que vamos a hacer es elevarlos como si los empujáramos hacia arriba, como si los quisiéramos meter adentro del cuerpo. O hay otra forma de pensarlo que es como si los lleváramos hacia el ombligo. Desde el perineo los lleváramos hacia el ombligo. Conexión, perineo, ombligo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una posición de sentadas, puede ser con las piernas cruzadas, puede ser con las piernas en loto, y vamos a trabajar primero específicamente en mula banda, ¿sí? Vamos a inhalar con el perineo relajado, y cuando exhalamos, en el momento de la exhalación, vamos a impulsar el perineo hacia el ombligo. La sensación al comienzo puede ser un poco fuerte, como si presionáramos toda la zona, capaz que presionamos los glúteos, o presionamos la parte frontal, donde están los genitales. Después, con el tiempo, vamos a poder disociar, y que sea solamente el perineo lo que elevamos. Pero al comienzo, no hay problema si estamos elevando otras zonas aledanas, ¿sí? Entonces, nos vamos a concentrar en la exhalación. Entonces, cuando inhalo, relajo. Y cuando exhalo, elevo el perineo. Hacemos cinco veces. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Levo el perineo. Bien. Cuando estamos haciendo este ejercicio, la sensación puede ser de que, sin quererlo, conectamos con unidiana banda. Vamos a sentir que, casi sin proponernoslo, vamos a estar activando unidiana banda también, que es el que está por debajo del ombligo. No hay problema con eso. Déjenlo si eso sucede naturalmente. Ahora, lo que vamos a hacer es intentar trabajar con las dos bandas, con unidiana y con una banda. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando inhalamos, nos vamos a concentrar en unidiana banda, debajo del ombligo, y el movimiento, lo que vamos a hacer es hacia adentro y hacia arriba. Es como si fuera una cuchara que se mete por debajo del ombligo para adentro. Y cuando exhalamos, vamos a concentrarnos en un mula banda en el perineo. Entonces, cuando inhalo, unidiana banda. Cuando exhalo, un mula banda. Ahí vamos, vamos a hacer cinco respiraciones. Inhalo, unidiana. Exhalo, un mula banda. Y repetimos. Exhalo, un rato. End Cumple. Es un plato. D Floquapi en optimización. Meden de음. Exhalo, un riaccion marginal. Al primer lugar en un. Bien, muy bien. Ahora lo que quiero que hagamos es agregar el tercer banda que es Yalandara Banda en la garganta. Lo que hacemos con Yalandara Banda es activar la glotis, que es un músculo circular que se encuentra en la garganta por donde pasa el aire. Lo que vamos a hacer es, esa glotis la vamos a cerrar un poco y lo que hacemos es reducir el caudal de aire que entra y sale del cuerpo. Imagínense que nuestros pulmones tienen cierta capacidad pulmonar para recibir aire. ¿Qué pasa si nosotros el caudal de aire que entra lo recibimos todo de golpe o si podemos regularlo y que la cantidad de aire que va entrando sea muy finita? Entonces lo que vamos a obtener es que vamos a llenar la misma capacidad de aire, pero en un tiempo más prolongado. De esa manera lo que hacemos es hacer más lenta la respiración. Para cerrar la glotis lo único que vamos a hacer por ahora es trabajar el sonido. Lo que vamos a hacer es inhalar y exhalar por la nariz, pero sentir que el aire pasa por detrás de la garganta. A esta altura, si quieren podemos poner la mano acá y sentir como vibra. Así como cuando estamos hablando, pónganse la mano en la garganta y digan alguna palabra. Van a sentir que esta zona está vibrando, las cuerdas vocales y la glotis están vibrando. Vamos a intentar sentir esa vibración, pero solamente con el sonido de la respiración. Y de esa manera lo que vamos a estar haciendo es activando la glotis. Así que si quieren, prueben esto junto con mula y udiana banda o si no lo prueban por separado. Prueban primero y llenando la banda y después le van agregando mula y udiana. Vamos a probar 5 respiraciones con el sonido suave en la glotis y sintiendo la vibración. Cerrando el caudal de aire al inhalar y al exhalar. A su vez cuando inhalamos nos vamos a enfocar en udiana banda, que dijimos que significaba llevar el aire hacia arriba, movimiento hacia arriba, volar hacia arriba. Y mula banda en el perineo, que significa el banda raíz. Es lo que nos va a enraizar y también nos va a sostener la columna erguida y va a sellar la parte inferior de este canal central donde circula el perna. Entonces vamos a probar 5 respiraciones con la mano acá. bueno highlightенные? No. tega. No. Vamos a agregar ahora esta sensación sutil de la que veníamos hablando. Dijimos que había sensaciones burdas como son los dolores musculares, articulares, la sensación de tensión en los músculos y vamos a intentar traspasar esas sensaciones en una posición que sea cómoda, que puede ser esta posición sentada y lo que vamos a intentar es sentir ese prana, esa energía vital como va circulando por la columna vertebral. Vamos a ubicarla en la columna vertebral, vamos a ubicarla en la espalda y sentir circular como si esa zona de nuestro cuerpo fuera la que está respirando. Vamos a probar 5 respiraciones. A su vez vamos a registrar el sonido. Como dije en el video anterior, el sonido es un sonido suave, un sonido limpio. Es como si estuviéramos cantando. Imagínense que estamos cantando un mantra y el sonido tiene que salir siempre igual. el sonido de la espalda. 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 un sonido de la espalda. El sonido de la espalda. El sonido de la espalda. Bien. Bueno, entonces, para resumir, estuvimos hablando de los tres bandas, Mula Banda, Udhyana Banda, Yalandara Banda, se ubican sobre la columna vertebral. Son cierres, sellos energéticos para cargar el prana en la columna vertebral o para dirigir el prana a ciertas partes del cuerpo según la asana que estemos realizando. Por otra parte, estuvimos hablando de la sensopercepción del interior del cuerpo que se va a producir cuando activamos las bandas, vamos a empezar a reconocer las cavidades internas y vamos a lograr una percepción de nuestro mundo interior. Por otra parte, los bandas, dijimos, también tienen un efecto sobre el sistema nervioso, porque están en lugares donde hay muchas terminaciones nerviosas, están en zonas donde hay glándulas que van a afectar también al trabajo de esas glándulas, van a activarlas. Y, por último, estuvimos hablando de las sensaciones burdas y sensaciones sutiles. La idea es que a medida que vayamos progresando con nuestra práctica, empecemos a trabajar más con las sensaciones sutiles, que tienen que ver con el contacto del prana en distintas partes del cuerpo. También podemos trabajar las sensaciones sutiles cuando respiramos, sintiendo, por ejemplo, el roce del aire en las ventanas de la nariz, cuando malamos y cuando exhalamos. Esa también es una sensación sutil que podemos trabajar. Yo la aprendí en cursos de meditación. La técnica se llama meditación anapana. Y la meditación anapana consiste en agudizar tanto, afinar, agudizar tanto la mente que pueda enfocarse en un objeto. Y este objeto es muy sutil, por eso la mente tiene que estar muy aguda. Y ir dejando de lado las sensaciones más burdas que vamos sintiendo, para dirigir nuestra atención solamente a esa sensación muy sutil. Ese es un paso previo para la meditación. Se llama concentración. La concentración se llama dharana y es cuando la mente se puede enfocar en un objeto. Una vez que esa concentración sale sin esfuerzo, ahí se entra en estado meditativo. Lo que se llama dharana. Diana es la palabra que se usa para la meditación. Cuando uno puede mantener constante ese estado de concentración en una sensación sutil. Bueno, eso fue todo por hoy. Así que les agradezco mucho por haber estado escuchando este mensaje. Y espero que me sigan en mi canal. También pueden seguirme en mi Instagram. Debajo está toda la información. Y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. También acepto comentarios. Si querés contarme qué hacen ante mis dificultades, podés comentármelo debajo. Así vamos haciendo videitos a los peces. Y bueno, espero que estén haciendo yoga. Es muy importante en estos momentos para mantenernos fuertes, para mantenernos bien centradas. Para estar a trabajar con nosotras mismas, con nosotros mismos, en un estado de calma. Y sentirnos liberadas físicamente, mentalmente y espiritualmente también. Así que bueno, un abrazo.